Anoche tuvo un hombre, con el rumor del alba Las ganas de besarte y tocarte, a mí me despertaba Y anoche tuvo un sueño, soñé que me besaba Y que tú me querías como yo te quiero y tú me amazabas Las ganas de besarte y tocarte, a mí me despertaba Y tú serás para mí, yo seré para ti, como un mar de infinitos sueños Me enamorará en abrir, si me amas y todo será un sueño Eres el sol en mi ventana, eres mi cabrura y mi pasto Tú eres, tienes, tú eres